Y ahora estoy en el maíz Paco y cocaína se deseas Pero tuya no siempre Vida mala en los dientes Pero tuya otro plan Y ahora estoy en el maíz Paco y cocaína se deseas Pero tuya no siempre Vida mala en los dientes Pero tuya otro plan Hoy empezó a miñero en el barrio de colgantes Por eso no hay espacio para la llena de diamantes Los huertos terminaron siguiendo lo que vieron desde chico Por eso conozco más rostrero que cantante Apenas tengo 16 Pero sé bien que los momentos más felices que pasen Nada tienen que ver con plata Hoy escribo esto en otro vuelo Pero aún no brito el suelo Y menos jugar en patas Perdóname, no siempre fui sincero Quería ser perfecto Dictando con una foy Perdóname, no es nada a mí No creo en lo correcto Sueño con conciertos No voy a andarte running Y ahora estoy en el maíz Paco y cocaína se deseas Pero tuya no siempre Vida mala en los dientes Pero tuya otro plan Y ahora estoy en el maíz Paco y cocaína se deseas Pero tuya no siempre Vida mala en los dientes Pero tuya otro plan Y ahora estoy en el top Dudo de mi alrededor Pero a mi realidad sube Mi momento Pero aún no salí de morón Y mi mente está dando ver Pero si así el tiempo me lo va a decir Quien se fue, quien se cagó Y ahora no creí Antes de morir Me estoy en el maíz Paco y cocaína se deseas Pero tuya no siempre Vida mala en los dientes Pero tuya otro plan Y ahora estoy en el maíz Paco y cocaína se deseas Pero tuya no siempre Vida mala en los dientes Pero tuya otro plan Hola gente Vamos con el segundo tema De la Session de Milo J Les cuento que en mi canal Van a poder encontrar Las cinco partes completas Si les gusta Con una ayudita Me estarían dando una gran mano Y no se olviden de comentar abajo Que otros temas quisieran aprender Y ahora seguimos con este tutorial Y ahora seguimos con este tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!